Hoy vamos a comentar un estudio del neurocientífico Gregory Benz que se publicó en el New York Times que sugiere que los perros tienen un nivel de conciencia comparable al de un niño y que además utilizan de manera muy similar a nosotros ciertas estructuras del cerebro para aprender y para procesar las emociones. Un grupo de perros fue entrenado para realizarles un escáner de imagen por resonancia magnética que les serviría para determinar cómo funciona su cerebro y saber si los perros piensan como los humanos. Como los perros no hablan hasta el momento los científicos se habían basado en observaciones de su comportamiento para deducir lo que piensan o lo que sienten y es que lógicamente no podemos preguntarle a un perro por qué hace algo ni por supuesto preguntarle cómo se siente. A través de resonancias magnéticas se pudo observar la actividad cortical y subcortical de los perros participantes en el ensayo. La práctica veterinaria habitual dice que es necesario anestesiar a los animales para que no se muevan durante el escaneo pero el estudio del funcionamiento del cerebro y del procesamiento de la percepción y de la emoción del cerebro se ven alterados por la anestesia. Por lo que los perros participantes fueron preparados y entrenados para entrar en la máquina de resonancia subiendo unas escaleras para después meterse en el interior poniendo la cabeza sobre un cojín y quedándose quietos durante hasta 30 segundos. Los participantes tuvieron que aprender a llevar orejeras para proteger su sensibilidad auditiva del ruido que hace el escáner. A lo largo del estudio se tuvo en cuenta el bienestar de los perros y se les dejó salir de la máquina voluntariamente en caso de sentirse incómodos. Después de meses de ensayo se obtuvieron los primeros mapas de actividad cerebral que determinaron que existen similitudes muy importantes entre el cerebro humano y el de los perros. Descubrieron que el núcleo caudado que es una estructura clave del cerebro que forma parte de los ganglos basales tiene un funcionamiento muy parecido entre perros y humanos. En el caudado se implican procesos de memoria de trabajo, procesos de aprendizaje por asociación y la respuesta ante estímulos sensoriales. Una de las principales funciones cuyo descubrimiento ha dado lugar a muchos avances en el estudio del comportamiento es el papel que tiene en la toma de decisiones. El núcleo caudado activa patrones de acción basados en la evaluación de acciones y en su resultado. En los perros del estudio se encontró que la actividad en el caudado aumentó en respuesta a olores de humanos conocidos. También cuando el propietario regresaba después de que el perro lo hubiese perdido de vista momentáneamente. Muchas de las situaciones que activan el núcleo caudado humano asociadas con emociones positivas también activan el caudado canino. Una de las conclusiones que se sacó del estudio es que la capacidad de experimentar emociones positivas como el amor y el apego podría significar que los perros tienen un nivel de conciencia y de sensibilidad comparables a los de un niño. Por otro lado es sabido que comparten con nosotros emociones básicas como la alegría, la tristeza o el miedo. Todo esto desde luego nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros perros. Y es que cada vez es más usual tratar a nuestros perros como a un miembro más de la familia y esto comporta que debemos ser capaces de atender sus necesidades afectivos sociales de manera adecuada sin olvidar a su vez que son animales de otra especie a la nuestra y que no deberíamos humanizarlos. Y ahora me gustaría preguntarte ¿crees que estás siendo capaz de atender de manera adecuada las necesidades afectivas de tu perro o crees que lo estás humanizando demasiado? Déjalo abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y muchas gracias por ver el vídeo y por llegar hasta aquí. Recordarte que si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.